... Así que coloniales, este sistema de irrigación fue encontrado durante las investigaciones realizadas en el año 1973. Consta de dos canaletas, está marcada aún el lugar donde estuvieran ubicados con puertas. Su funcionamiento es anterior a la construcción de este edificio del siglo XVII. ... 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 distancia, los conocimientos necesarios para el oficio requería convirtiéndolos en mano de obra especializada que rivalizaron en habilidad con sus propios maestros. A mediados del siglo XVII el hierro se importaba de Vizcaya al norte de España en grandes cantidades de barros de sección cuadrada. En América se los traía de la región del Chaco, Santiago y Brasil, aunque en menos proporciones. En esta construcción se observa el fuelle, instrumento de madera y laterales plegables de cuero que recogía el aire y lo expulsaba a través de la tobera en dirección a un anillo bajo la fragua. De esta manera se alimentaba el fuego donde el herrero calentaba el hierro y luego forjaba utilizando el yunque o bigornia, la raíz de chilca, arbusto que abundaba en la sierra, la arena de vaca o estiércol, hojarasca, conjunto de hojas secas, charamasca, cortezas secas de árboles. Eran algunos de los recursos naturales utilizados para encender la fragua, mientras que para producir el fuego se usaban piedras de feldespato o cuarzo. El hierro siempre de escaso fue utilizado en obras estrictamente constructivas, herramientas, rejas, clavos, bosnes, llaves, cadenas, como también en implementos agrícolas. En estancia de Altagracia aún se conceden las rejas laborales reversibles, estradas entre sí, elaboradas por motivos decorativos que lucen las ventanas de la residencia. Tras la expulsión de los jesuitas de 1767, este edificio fue retirado en el fondo del segundo patio, funcionó como cocina hasta 1795, como panaderilla hasta 1874, conservándose aún la boca de hormo de pan y como pesebre hasta medio del siglo XX. Gracias. 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 Gracias.